Summedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Summedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a summedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La vida sexual del hombre se puede afectar en una cosa que se denomina, o en un grupo de problemas que se denominan disfunciones sexuales. De estos, las más frecuentes, las más comunes y también las más conocidas son la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Pero también hay afectaciones del deseo, en una cosa que se llama el deseo sexual bajo o deseo sexual hipoactivo. Tiene esos dos nombres. Y hay las afectaciones de la eyaculación. Independientemente de la velocidad que tiene la eyaculación precoz o prematura, es frecuente que haya varones que tengan dificultades para eyacular. Y entonces esto se denomina eyaculación retardada o cuando es un retraso muy grande se denomina anorgasmia también, igual que en la problemática femenina. Y en algunas circunstancias, generalmente muy médicas, hay una afectación en la forma en la que ocurre la eyaculación. Y en lugar de ocurrir hacia el exterior, ocurre hacia atrás. Por eso se llama eyaculación retrógrada, es decir, la eyaculación se va hacia la vejiga y el semen no se expulsa. Ese es el grupo de problemáticas, digamos de función sexual que afecta a la vida sexual de los varones. Hablando de disfunción eléctil me parece que es muy importante que se sepa la mayor parte de casos de problemas de eyaculación, de pérdida de la calidad de eyaculación o pérdida de la capacidad de eyaculación, se debe a una afectación en el sistema de circulación. La eyaculación es un fenómeno que ocurre, es un cambio corporal que ocurre por las modificaciones en la circulación, sobre todo la circulación microscópica, lo que se llama la microcirculación. Entonces hay muchas enfermedades que afectan esto, que afectan la microcirculación. Consecuentemente, estas enfermedades que afectan la microcirculación se manifiestan con disfunción eréctil, a veces primero que todo, a veces la disfunción eréctil es la primera manifestación, otras veces no, pero muchas veces sí. ¿Cuáles enfermedades? La diabetes mellitus, la hipertensión, el exceso de grasas en la sangre, una cosa que se llama la hiperlipidemia o el exceso de colesterol, y como digamos fundamentales. Hay cosas de naturaleza mental, como la depresión, que pudieran también estar asociadas, y cosas que tienen que ver con el hábito. Por ejemplo, el tabaquismo, el tabaquismo que afecta a las arterias, afecta la manera como la eficiencia con la cual se funciona la microcirculación, también ahora tenemos certidumbre, se asocia a el problema de la disfunción eréctil. Estas son las causas. Hay principales. A veces no hay mucho de esto que estoy mencionando, pero sí mucho, digamos, afectación de la manera como se vive la experiencia. O se vive con mucha ansiedad, o se vive con mucho temor, o se vive pensando que se va a fracasar, o se vive con una necesidad muy importante de demostrar que se está funcionando, y eso trastoca la experiencia erótica, esto es lo que se denominarían las causas psicológicas de disfunción eréctil, que a veces están solitas y otras veces están combinadas con las enfermedades. Y ese es el panorama. Bueno, yo creo que lo que es más relevante es hacer un diagnóstico preciso, porque hay un muy buen número de medidas que se pueden tomar. Hay medidas de corte farmacológico, hay medidas de corte psicoterapéutico, y hay medidas de corte médico-quirúrgico, digamos, dependiendo de los casos. ¿De qué depende qué tipo de medicamento o qué tipo de terapia es el recomendable? Fundamentalmente, ¿de cuáles son las causas determinantes? No es lo mismo alguien que tiene muchísima ansiedad y no tiene ningún problema en su microcirculación, pero por esa ansiedad ha dejado de tener erecciones, a alguien que tiene nada de ansiedad, que está muy en paz con la vida, pero que tiene una afectación porque lleva 15 años con hipertensión arterial. Son dos casos en donde la manifestación puede ser la misma, fallas de erección, fallas en la calidad de las erecciones, pero que el tratamiento es muy diferente. ¿Cómo tomar la decisión de cuál tratamiento usar? Bueno, pues para eso existen dos especialistas y la recomendación es, desde luego, que mejor acude a usted a que le hagan una evaluación completa para poder saber cuál de las estrategias es la más eficiente, la que va a resolver el problema más rápido, y que la que lo va a resolver, a lo mejor en forma permanente o de alguna manera coadyuvar, si bien no se podrá curar el problema, a veces, eso es una realidad, sí se puede encontrar una forma de vivir satisfactoriamente la vida sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!